Hoy se cumple el aniversario del nacimiento de Gustav Klin, un pintor austríaco, a cual, como muchos otros pintores, cuando empezó con estas cosas, decían mirá qué payaso este. Bueno, todos los que rompen esquemas son así, en principio son tratados de payasos. Para bien y para mal, el hombre surge en Viena cuando esa capital dejaba de ser la capital del arte. Este hombre al cual todos le decían, esto no es serio, porque todos decían, no es serio. Una obra de Klin se subastó hace tres años en 135 millones de dólares. Una cifra escena también y tiene que ver mucho con cosas y maneja, el maneje comercial del arte, ¿no? Pintó lienzos y murales con un estilo muy ornamentado que también manifestó a través de objetos de artesanía. Lo que veíamos en primer lugar era El Beso, que es una de sus obras, creo que esa fue la que se vendió en 135 millones. Tiene mucha energía sensual, en cierto modo es heredero de la tradición de los dibujos eróticos de Rodén y de Ingrés. Klim se convirtió en un personaje muy notable. Primero lo trataron de payaso, pero después... La verdad que es una pintura exquisita lo que hizo. En la alta sociedad venecia estuvo relacionado, un modo u otro, con los más notables círculos intelectuales del momento. Y fue, digamos, una etapa última de resistencia. Viena ya dejaba de ser la capital del arte, pasaba a ser París. O, si se quiere, resurgía el norte de Italia. Igual hizo estas cosas que, bueno, todavía son inspiración para mucha gente. La verdad que es una de sus obras, Gracias por ver el video.